Hola, soy el chef Rodrigo Flores de la Hacienda de los Morales. En esta ocasión vamos a degustar un platillo hecho a base de bacalao langa, que se llama bacalao en salsa de huitlacoche, que va presentado sobre un puré de papa, calabacitas asadas y un aceite de chiles rojos. Espero que lo disfruten.